Soy Lore Segura, soy directora de ASEPRI, que es la Asociación Española de Productos para la Infancia. Representamos 300 marcas de moda infantil y puricultura a nivel nacional. En feria llevamos desde el inicio. Si cumple ya 82 ediciones, pues llevamos 82 ediciones colaborando con FIMI. De hecho, la asociación ASEPRI nació a través de la feria de Valencia. Hay que venir a FIMI. Si eres empresario de moda infantil o estás relacionado con el universo de la infancia, no debes dejar pasar la oportunidad de participar. Aunque sea no tan pequeñito, debes entrar para hacer negocio.